Ramón, para mi suegra Rosa María, para mi corduña Silvia, mi cuñado Nochis, el patrón de la mano de la cuatro, para mi reina, mi domadora, mi cosillita, la pocha, para mi hijo la gorda, mi gordita bella, para todas las damas que la liberaron del cáncer, hoy un saludo de departe 넣 como Kunichanta, desde los hitentes Quimbuña, para toda la ventola, que nos escucha del México, otro cachito para los amigos Serra, Cerrado, Meréo, ¡Sus! 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 ¡No la matancera! ¡Sus! ¡Sus! ¡No la matancera! ¡Vaya para la canchina para la milla! ¡Para el club! ¡César y sus pitujos! ¡Sus! 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 para yo, para la judicia, mi cosillita, digo yo, digo yo, digo yo, me veo chavo, pero ya soy rujo, me veo chavo, pero ya soy rujo, para mi caronito el barrio, mi caronito el barrio, que quiero un chingo cabrón, para mi compañero que me pone la chica, la chica, a dos varones, las chelas, a dos varones, las chelas, voy a aparecer el ramo, llegaron la organización de los cóndor, mi compadre, Sergio Barrios, Lombis, organización de los cóndor, para ese caras, para la compañera de la WD, organización de los cóndor, vaya para producciones espinia, con sabor, chame compadre, chame compadre, chame compadre, chame compadre, la pura bandera de la compañera, los que venimos del barrio, hay las japonesitas de la página, donde iniciaron, bien, para mala y moda, para Pili, para las chicas muchas gracias por de tanto, chame compadre, chame compadre, señor Srepirón, y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!